Por favor, ahora al queridísimo David el Grande que nos grave, porque mire, tenemos una propuesta, un consejo que nos manda Elisa Quirós desde su trabajo. Ella nos graba este consejo para la solicitud de la activación de la credencial del lector. Se lo voy a insistir hasta el cansancio, nos queda muy poco tiempo. Por ejemplo, según nos comentaban ayer autoridades consulares, tenemos hasta el 20, no de febrero, sino de enero, para sacar la credencial del lector sin cita en cualquier consulado y con tal de que nos pueda llegar a tiempo para que podamos el registro. Es un relajo, como siempre, todos los pasos que se tienen que realizar, ¿no? No es que, oye, pues yo soy mexicano, voy a votar, no, no, se tiene que sacar la credencial del lector, nos tiene que llegar, la tenemos que activar como una tarjeta de crédito de débito. De ahí después tenemos que registrarnos en el padrón electoral en interés. Pero, según nos comenta Elisa, su esposo, su esposo, habló directamente, cuando llegó la credencial del lector, habló directamente al INE, y ahí le hicieron todo el trámite, desde la activación hasta el registro del padrón electoral. Puedo escuchar lo que plantea. Es muy interesante. Yo lo que le pido a ustedes es que efectivamente, punto número uno, oye, angústiese, angústiese mucho, se lo pido con mucho respeto, para que vaya y saque su credencial del lector desde hoy, si puede, o el lunes. A más tardar, vaya a sacar su credencial del lector a cualquiera de los consulados de México en el mundo. En Estados Unidos obviamente tenemos 52 consulados, pero cualquier consulado de México en el mundo exija que le hagan el trámite sin cita, así es. Sin cita, para que usted pueda obtener su credencial del lector antes de la fecha límite, la pueda registrar, y se pueda registrar usted en el padrón electoral. Pero escuchamos a Elisa Quirós, aquí en La Voz del Pueblo. Hola, buenos días. Mire, le iba a dar un consejo acerca de las credenciales del lector. Mi esposo también tardó tiempo para activarlo, pero él llamó directamente al INE, ahí en la información, luego viene el número para llamar hacia México, y ahí la misma persona le ayudó a activarla y registrarse de una vez para que él pueda votar para junio. Entonces, mi sugerencia es a toda esa gente que dice que no ha podido activarla, tiene que llamar al INE y sí contestan. Mi esposo lo hizo hace como un mes, entonces no dejen de que pase el tiempo, porque para registrarse es hasta el 24 o 20 de febrero o algo así. Pero entonces, por favor, llamen, ahí les ayudan, ahí mismo en el INE, la persona le ayudó a él a activarla y a registrarse de una vez, porque hay que registrarse aparte. Y ahí se corta desafortunadamente, pero efectivamente hay que registrarse ya, así, hay que sacar la credencial del lector ya, si no la tiene, hay que renovarla si es necesario que la renueve, si ya se le venció, hay que sacar la credencial del lector, pero ya, es más, le pido a David.